Mi gente linda, familia yanquista de la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Una vez más con este talento, este joven que se ha esforzado para llegar hasta este punto. Nosotros hemos conversado contigo desde que tú llevas ya muchos años con los Yankees, bueno, las menores. Y el año pasado pudiste realizar ese gran sueño, que fue debutar en Grandes Ligas. Vamos a arrancar con eso. ¿Cómo fue ese día cuando llegaste y pudiste debutar? Bueno, una experiencia inolvidable. Contento con todo ese año que tuvimos. Y bueno, agradecido con Dios. ¿Cómo fueron? Dice que ese momento uno no lo olvida nunca. ¿Cómo estaban las piernas? ¿Te sentías las piernas? Oye, al momento que me dijeron, mira, calienta y que te toca en el juego. Un poco acelerado, pero después el pichicó de golpe, me dijo, tranquilo, haz lo que tú sabes hacer, que es pichar. ¿Guardaste la pelota o algo? Sí, sí, las dos. ¿A quién se las diste? Las tengo ahí en la casa. ¿Tu familia cómo vivió esa experiencia? O sea, me imagino lo vieron por televisión. Cuando terminó el juego, te llamaron. Cuenta un poquito de eso. Bueno, sí, contento. Vieron el juego. Y bueno, después del juego, después de mi debut, me llamaron y me felicitaron y todo eso. Agradecido todo eso por ello. Yo vendría, tú entras aquí a este Spring Training con unos chances de estar dentro del equipo. Quizás es la primera vez, podemos decir, que es el primer Spring Training en el que tú llegas en tu mente diciendo, bueno, si lo hago muy bien, puedo empezar en el equipo. Porque quizás el año pasado, cuando hablábamos contigo, a lo mejor tú, en esa entrevista, a lo mejor tú me dices, bueno, mi objetivo es estar saludable, ver dónde voy a empezar en las menores, porque sé que voy a tener un chance a lo mejor durante el año. Este año tú tienes un chance de estar ahí. ¿Cómo es? ¿Qué significa eso para ti? Bueno, trabajando todos los días y, bueno, enfocado en hacer mi trabajo y ya que ellos decidan lo que quieran. Ahora, ¿en qué estás trabajando? O sea, velocidad, un picheo nuevo, ¿en qué estás trabajando? Bueno, en velocidad, que ante todo, no estoy como antes, como quisiera estar. Y, bueno, con los picheos, también trabajándolo para tirar todo en extraño. Perfecto. ¿Qué te pareció a ti esa serie del Caribe, en Miami? ¿Y cuánto te hubiera gustado estar en ese equipo de Venezuela? Nada, demasiado. Estuvo bien bueno. Dominicana también estuvo bien buena y fue un buen juego. Me lo vi todo, todo, hasta que terminó y celebrando porque ganamos. ¿Te lo gozaste? Sí, sí, sí. Aunque yo sé que estás en Cardenales de Lara, ¿no? Estás en Cardenales, no estás en Tiburones. ¿Cuáles son los planes de jugar invierno? Sí, me gustaría debutar, por lo menos quizás este año, si estoy bien y me dejan. Me gustaría jugar en Venezuela. Álvaro, pues nada, mándale un mensaje a toda la gente linda que vea esta entrevista, que te quieren muchísimo, que están echando porra por ti para que llegues a las Grandes Líes este año desde el primer día. Bueno, un saludo a mi gente, a mi fanaticada y a mi gente de Venezuela. Les mando muchas bendiciones y un abrazo.